¡No pares! ¡Ven por ellos! Toma esto. Apoyo aéreo de la UNSC. El cielo está despejado. Recibido dos Dima IV. Bombardeo rumbo 2-2-4.6. Permiso concedido. Cambio. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Tienes cuento? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Blanco actualizado! Top 5, la ONI cree que las torres son terminales de teletransporte. Y aquí están, conectados. La Sagata Grafton está a la espera. Lista para destruir la torre, pero antes hay que desactivar su escudo. Entendido. 6, yo mantendré a estos cabrones a raya. Busca una forma de llegar a lo alto. ¡Gracias! A huella sur el ¡Gracias! 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 Nena lobre, 6 está場iendo. Entra ahí, desactiva ese escudo Teniente. Spartan, voy en camino con un Falcon. Los recogeremos en cuanto desactiven ese escudo. Cuando quieras. ¡Deprisa Teniente! Hay una fragata en camino para destruir esa torre en cuanto el escudo desaparezca. ¡Gracias! 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 ¡Deprisa, Teniente! ¡Hay una fragata en camino para destruir esa torre en cuanto el escudo desaparezca! ¡Deprisa, Teniente! ¡Hay una fragata en camino para destruir esa torre en cuanto el escudo desaparezca! ¡Deprisa, Teniente! ¡Acaba con el escudo y salte ahí! ¡Sácanos de aquí! ¡Control! ¡Aquí Noble Uno! ¡La Torre Uno ha caído! ¡Ya pueden atacar! ¡Que pasen un buen día! ¡Recibido Noble Uno! ¡A todas las unidades terrestres! ¡La fragata 3-1-8 se aproxima! ¡Y la munición MAC ha sido autorizada! ¿Munición MAC? ¿En atmósfera? ¡Es para llamar su atención! ¡Agárrense fuerte! ¡Figuién a disgustación! ¡Gracias, Veniente! ¡ sometime! ¡Gracias, Veniente! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Fragata Grafton! ¿Me recibe? ¡La Grafton está hecha polvo! ¡Hay que salir de aquí ya! ¡Gracias!